Mapeando la cultura libre es el primer podcast en español dedicado a difundir proyectos patrimoniales que se enmarcan en el movimiento de cultura libre y acceso abierto. Desarrollado por Wikimedia Argentina. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les cuento que ya estoy en la Universidad de La Plata, nuestra primera parada del mapa de la cultura libre argentina. Previamente recopilamos un montón de información gracias a Angie y Mauricio que nos recibieron y nos contaron lo que Wikimedia Argentina realiza en pos del conocimiento colaborativo y cultura libre en nuestro país. Como patrimonialista me interesa indagar qué contribución puede hacer un archivo histórico a este movimiento. Por ello nos va a recibir la Laura Casaretto, que es la directora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿bien vos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, como te comenté por teléfono, viste que encontré un mapa, estaba preparando unos apuntes, encontré un mapa que se titula el mapa de la cultura libre en Argentina. Y eso primero me llevó a las oficinas de Wikimedia Argentina en la Ciudad de Buenos Aires y entiendo que este archivo va a ser un gran actor que está jugando en pos de contribuir a esta cultura libre en el país. Pero antes de meterme en ese tema, lo que te quería preguntar es un poco de la historia del archivo. ¿Cómo se forma? ¿Cuándo? Bueno, el archivo histórico de la Universidad Nacional de La Plata es muy reciente, pero lo que es un archivo es del 2013. O sea, nuestra universidad es de 1905 y antes funcionó como universidad provincial. Así que toda esa documentación estaba, o sea, las producían las oficinas, estaba ahí en ese lugar, pero no había un servicio de archivo, no había un archivo organizado. Entonces, nos encontramos con un montón de depósitos y un montón de espacios con documentos muy importantes para la historia de nuestra institución, para la historia de la Ciudad de La Plata, para la historia nacional y también quienes trabajamos en archivos siempre hablamos de la garantía de derechos, ¿no? Que todo tipo de archivo garantiza derechos, el derecho básico del acceso a la información y a la libertad de expresión, entre otros, como el derecho a la verdad, el derecho a una identidad, al derecho a una reparación, con todo lo que sucede con la reparación de legajos, por ejemplo, en nuestra universidad. Así que, y llegamos también a esos, a esos, a conformar el archivo porque veníamos investigando, nuestra universidad fue sede de las universidades en el Dicentenario, que fue en el 2010, y veníamos recorriendo la región, investigando sobre la historia de la región y buscando, como la Universidad de La Plata es muy importante para la región y para la Ciudad de La Plata, también aparecían, empezamos como a buscar documentos en la propia institución y a encontrarlos en estos depósitos que no correspondían, no como deberían conservarse. Como una arqueología de los documentos, ¿no? Que estaban, pero no se sabía bien, me imagino que al principio no tienen ni idea exactamente qué es lo que había. No, no para nada, por el volumen también y la falta, digo, de prácticas archivísticas y de políticas archivísticas que no es propio de nuestra institución, sino que es una cuestión cultural de nuestro país, a diferencia de otros países de América Latina, ¿no? También siempre remarco eso porque hay algunas políticas que son propias y hay como una cuestión de negacionismo sobre nuestro patrimonio archivístico muy importante en nuestro país. Así que así, o sea, no estábamos afuera de lo que sucedía a nivel nacional, ¿no? Así que fue un camino largo y sí, lo sigue siendo de poner en valor, ¿no? Que el documento de archivo tiene un valor patrimonial y un valor como garantía de derechos. Así que ahí empezamos a, en el 2013 empezamos, bueno, y se cumplen 10 años. En septiembre de este año se cumplen 10 años del archivo, pero bueno, de una institución de mucho más larga data, ¿no? Claro, mucho más antigua que el archivo, está bueno eso. Claro. Y hoy día, creacientemente, ¿qué sabemos o cómo están clasificados los fondos? ¿Qué documentación concreta resguarda después de todos los años de trabajo? Sí, principalmente cuando, una de las características muy positivas de cuando se crea el archivo de la universidad, es que se crea también para coordinar y asesorar y promover otros archivos institucionales. Entonces, hoy en día no es el único archivo que está en la UNLP, sino que hay más de 23 archivos como servicios de archivo, ¿no? Que garantizan el acceso a la información pública, que garantizan que vos podés ir y consultar y tener a alguien que te referencia sobre lo que hay. Y todos funcionamos en red. Y para esto se tuvo que abrir los archivos, ¿no? Esta cuestión de visibilizar los archivos. Como una de las primeras acciones cuando se crea el archivo histórico, literalmente trabajábamos en el patio del rectorado. Sacábamos mesas, bajábamos los documentos y la idea era visibilizar desde ese lugar. Y hacer trabajos de conservación, de archivo archivístico, de digitalización en el patio. Desempolvar archivos literalmente, la primera tarea, ¿no? Claro. Y ahí en el patio, bajábamos mesas y trabajábamos ahí. En vez de hacer el trabajo en el espacio del archivo, lo sacábamos al patio. Para que se vea también, me imagino, para que empiece a tomar visibilidad en la propia comunidad de la universidad, ¿no? Claro. Y se convocaba a la comunidad, ¿no? A participar. ¿Cómo? Sacando ganchos, cosiendo documentos, limpiándolos, registrándolos en un inventario, digitalizándolos. Hacíamos distintas actividades, pero siempre en un espacio de circulación, ¿no? En un espacio público. Sí, sacarlo de los depósitos y ponerlo bien en el corazón de la institución, entendiendo perfecto. No, te hago otra consulta. ¿Quiénes hoy consumen este archivo? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Y cómo podemos acceder a los diferentes documentos? Bueno, como te decía, a todos los archivos de la universidad se accede con un formulario de pedido de documentación, que lo único que hay que acreditar es identidad, como nosotros estamos obligados y respondemos, como universidad nacional y pública, a la ley de acceso a la información pública, y a la ley de datos sensibles, que es la única ley que restringe el acceso a determinados datos, ¿no? Al documento en totalidad. Se trata de siempre que prime la máxima apertura de los archivos y de los documentos. Así que se llena un formulario donde la persona solamente acredita identidad y nos cuenta que está buscando también, ¿no? Para poder hacerle como un camino en el archivo, pero siempre les pedimos que vengan, si son de acá, de La Plata, o si son de cercanos. Si no, se le manda la documentación. Y para aquellos que no pueden acercarse, entiendo que están en un proceso de digitalización de los documentos, y quería consultarte si ya están armando o ya tienen armado un repositorio de acceso abierto, si están trabajando en ello. Sí, tenemos un repositorio de acceso abierto con un software que se llama Atom, que se usa a nivel internacional para archivos, y que en nuestra Argentina ahora, en plena pandemia, lo pusieron en funcionamiento, bueno, el Archivo General de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria, la Comisión Provincial por la Memoria, que funciona La Plata. Y es un software creado para archivos donde la organización y la descripción de archivos no perdemos su contexto de producción. Eso para los documentos de archivo es algo muy importante. Así que tenemos un repositorio de todos los archivos de la universidad. Donde ahí vamos subiendo, que está de acceso público, se llama archivos.unlp.edu.ar. Está en proceso de crecer, de desarrollarse, pero lo hicimos público porque nos parecía que era la manera de empezar a visibilizar... ¿Por qué? ¿Por qué acceso abierto para el archivo? No, acceso abierto porque la documentación no es... La información pública es de la ciudadanía, primero y principal. O sea, en esa militancia estamos, ¿no? Que es un poco, como lo que veníamos hablando recién, la atravesan múltiples dimensiones, ¿no? Pero la información pública tiene que tener acceso público. Si yo no puedo acceder al documento porque tiene alguna restricción, sí o sí la ciudadanía tiene que saber que ese documento existe y en dónde. O sea, el inventario, el registro de ese documento es público. Después si puedo acceder o no es distinto, pero el inventario tiene que ser público. Entonces, en este sistema uno puede acceder o a la descripción de ese documento, ¿sí? O al documento en este proceso de digitalización que hasta ahora se viene digitalizando a pedido y ahora se está implementando un plan de digitalización más sistemático. Pero bueno, cada archivo también de la universidad tiene sus recursos y sus posibilidades y sus dimensiones. Entonces, cada persona responsable de archivos va trabajando en el sistema y trabajamos colaborativamente, dando talleres de cómo describir, de cómo digitalizar. Y después hay otra premisa también que es toda la legislación que tiene que ver con cultura libre y con cultura abierta, ¿sí? Que la universidad también ascribe y que sacó una norma hace muy poco tiempo que tiene que ver con que todo lo que se produce con fondos públicos tiene que tener la máxima apertura, ¿no? Y eso no quita que uno cite la fuente, ¿no? ¿Cómo para él lo va, digamos, que los impuestos, digamos, vuelva a lo que se ha formado, los docentes e investigadores, la ciudadanía tenga acceso a esas investigaciones? ¿Ese es el fin? Claro, ese es el fin y así está escrito y no es para nosotras y para el trabajo de los archivos de la universidad. Los archivos también están dentro de eso porque son documentos que se producen en una institución pública, con fondos públicos. Esto no quita que, no sé, un fotógrafo, no sé, el fotógrafo de la universidad, saca una foto, él es el autor. Esa foto es pública. Nosotros tenemos que citar el autor porque es plagio. No, pero es otra legislación. No es que es restringido por alguna cuestión de acceso a la información pública, ¿no? Y lo mismo que sucede con las tesis. Digo, nuestra universidad tiene un repositorio académico que también tiene documentos institucionales que se llama CEDISI. O sea, el archivo y el acceso a la información no es solo en la universidad. O sea, hay un conjunto de políticas que tienen que ver con la apertura, con la cultura libre y con visibilizar lo producido en instituciones públicas. Buenísimo. Y después, otra pregunta es que estuve buscando en internet y encontré que han participado en diferentes ediciones de Archivos en Vigilia y Celebrar Archivos. ¿Me podrías contar algo sobre ellos? Sí, con Wikimedia, con la parte de cultura de Wikimedia, venimos trabajando hace unos años en eventos que el primero que hicimos fue celebrar los archivos porque justamente esto de no cambiar el sentido que tienen los archivos, que no son espacios en desuso, que no son espacios que guardan documentación, que no tienen que ver con el presente, sino que tienen que ver con la memoria y con los derechos y con lo que sucede hoy. Entonces hicimos ese evento, celebrar los archivos y les pusimos este nombre por esta cuestión de que no, de que son espacios en movimiento. Bueno, esa es como el primer evento. Después hicimos otras charlas que tenían más que ver con archivos de pueblos originarios, que no hay archivos de pueblos originarios que se están constituyendo ahora. Bueno, ¿dónde están esos documentos sobre los pueblos originarios? ¿En qué instituciones estatales están? ¿Qué documentos sirvieron para juicios de lesa humanidad? Entonces, de pueblos originarios se estaba hablando, ¿no? Y después hicimos otra charla sobre archivos y los distintos soportes de los archivos, y cómo estos soportes, cómo se conservaban, y cómo trabajar en distintos tipos de archivos. Y un evento que se viene repitiendo, una actividad que se viene repitiendo y que nació en plena pandemia, tiene que ver con archivos en vigilia, que como no nos podíamos reunir en Plaza de Mayo, con Angie, se nos ocurrió hacer una vigilia virtual, que lo que significaba esta vigilia era convocar a instituciones culturales, educativas, a museos, archivos, a bibliotecas, a liberar documentos de archivos referidos a los procesos de memoria, verdad y justicia, en Wikimedia Commons, generando distintos talleres, porque muchas personas no saben cómo o cuáles son estos proyectos de Wikimedia, o cómo se hace, o qué, o mucho temor a liberar documentos, ¿no? Abrir documentos. Entonces se trabajó sobre propiedad intelectual, se trabajó sobre plazos, sobre la ley de acceso a la información pública, y en liberar documentos en este proyecto. ¿Qué le dirías justamente a ese profesional de archivo, de biblio, de museo, que está temeroso, que no sabe si abrir o no su acerva a la ciudadanía? A las y los profesionales que trabajan en archivos, que a veces les preocupa, ¿no? Esto es que, primero organizar el archivo y dar un servicio de archivo en las instituciones, hace que esto no sea tan, no tenga trámites burocráticos, acceder a la información. Pensemos que antes para acceder a un archivo, a un nuevo archivo en la Universidad Nacional de la Plata, había que pasar por mesa de entradas, mandar una nota, que alguna autoridad te permita ver esa documentación o no. En cambio, si hay un archivo constituido como un espacio de biblioteca, como un servicio de archivo, el trámite para acceder a la información es distinto, ¿no? Y eso también ayuda a que no haya tanto temor. Y la otra cuestión es que conozcan las legislaciones que justamente rigen a las instituciones públicas, que obligan a las instituciones públicas y que los inventarios y que se conozca lo que hay en cada archivo es muy importante para la ciudadanía. Y después la única restricción que tenemos es no difundir datos que afecten a las personas, ¿sí? O a los intereses de una institución, pero que en general son documentos de acceso público justamente porque nos atraviesan estas normas, estas legislaciones que yo te comentaba hace un ratito que tienen que ver con que lo que se produce con fondos públicos es públicos, con la ley de acceso a la información pública, y con entender que el acceso a la información pública es un derecho humano asociado a otros derechos, es indivisible de otros derechos y que nos garantizan desde la identidad hasta el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, o a conocer nuestra historia familiar, incluso a percibir una jubilación acorde con los años registrados en nuestros ligajos. Entonces, conceptualizar los archivos de ese lugar hace que se pierda el temor a abrir los archivos. Así que en todo lo que es archivos en vigilia trabajamos estas cuestiones y brindamos la legislación pertinente que nos permite abrir nuestros documentos y se trabaja desde talleres en esto, ¿no? Y algo que nunca podemos hacer pero que tenemos pendiente y que queremos hacer es seguir avanzando, ¿no? Usar esos documentos para otros proyectos de Wikimedia, para relacionarlos, no sé, con artículos de Wikipedia, o mismo para generar artículos de Wikipedia sobre personas o instituciones que todavía no están. Entonces nuestra idea es que esos documentos después sirvan de base para seguir trabajando, a seguir visibilizando desde otro lugar, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo seguir trabajando en el archivo y seguramente nos veamos pronto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Florencia. Un beso. No sé ustedes, pero yo quedé maravillada con lo que un archivo puede hacer diariamente para garantizar el acceso universal a la cultura y a la información. Laura fue muy enfática en cuanto a la necesidad de visibilizar el contenido de los archivos y facilitar su acceso por parte de la ciudadanía, especialmente cuando hablamos de acervos que se conforman con fondos públicos. Siguiendo el mapa, para llegar a mi próxima parada, me voy a tener que tomar un avión porque queda lejos de aquí. Exactamente nos vamos a Caimancito, en la provincia de Jujuy. ¿Me acompañan? Este fue el segundo capítulo del podcast Mapeando la cultura libre, desarrollado por Wikimedia Argentina. Agradecemos el testimonio de Laura Casareto, directora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!